Milagro Sala sigue presa e incomunicada y la información de último momento es que Amnistía Internacional pidió su inmediata liberación. De modo que el tema ha trascendido ya nuestras fronteras. La Organización de Derechos Humanos lanzó una acción urgente para exigir la no criminalización de la protesta social en referencia a la situación que se vive en la provincia de Jujuy tras la detención de la líder de la Organización Social de Pacamano. María Nabelsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, aseguró que se trata de un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Un comunicado de Amnistía Internacional asegura que Milagro Sala ha sido acusada de liderar la ocupación de lugares públicos restringiendo la circulación de vehículos y de no respetar el plan de regularización de cooperativas decretado por el gobierno provincial a pesar de no ser autoridad formal de ninguna de ellas. A través de la acción urgente, la organización solicitó que se garantice la integridad física de Milagro Sala, se ordene su inmediata liberación y se ponga fin a la persecución de la dirigente y las organizaciones sociales. Hoy increíblemente se produjo un tiroteo...